Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negronuzlocke Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez Como ven estamos en el gimnasio Ciudad Caolín y esto recién comienza Ya hemos completado este puzzle, por así decirlo Y vamos a seguir un largo camino hasta llegar hacia el líder Disfruta simplemente estando con tus Pokémon o necesitas que sean fuertes para poder ser feliz Rivalgama y que tipo de persona eres Y nos enfrentaremos a... Xenia saca a Flaxiur Otro Flaxiur Como cuantos Flaxiur me habré enfrentado en el gimnasio Casi la mayoría son Flaxiur Un Flaxiur con rompe moldes Vamos a tirarle Psíquico de una por si acaso... Eso... Me hace mofa Menos mal que ya tenía... Ya estaba preparado para esto Y le lanzó un Psíquico Si... Voy atacando a... A lo... A buena hora haces tu hosteo, ¿no? Ya pa' qué Oh... Verdad que Garbisierena está a nivel 42 Creo que... Voy a ir a cambiar de Pokémon Una vez que ya... Termine la batalla Parece que eres feliz solo con estar con tu equipo Pokémon Y listo Hay que dejar los combates para los demás Y... Vámonos a colocar a Ganondorf Sé que Ganondorf no tiene una ventaja... Con el tipo fuego frente al tipo dragón Pero... Se las arregla con los ataques de tipo lucha En especial si se enfrenta a un Dino Y esta vez... En vez de levantarle la pata al dragón... La bajamos Y... A saber... ¿Por qué? No lo entiendo... Pero bueno... Cosas que pasan... Vamos ahora sí... Y nos enfrentaremos a un veterano Me alegro de verte... Mi más cordial bienvenida... Aunque... No voy a ponértelo nada fácil... Por supuesto que no... Yo tampoco... Yo tampoco voy a ponérselo fácil... Calixto saca a... Drodigon... Bueno... Es bueno... Enfrentarse a... Pokémon... A... Otros Pokémon de tipo dragón... Para variar... Que no sea siempre... Flagsur... 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 Si... Aunque... Drodigon puede tener... Piel tosca... Pero igual... Voy a atacar con demolición... Y ya está... Si... Tiene muy buena defensa... Por cierto... Y nos ataca con garra dragón... Espero que esto no me cuesta... Ganondorf... Y voy a cambiárselo... Bueno... O... Vamos a ver si tengo alguna... Algún consumible para... Gastar... Y... Curar... A... A... Ganondorf... Bueno... El agua fresca... Bueno... No es que sea... Dea mucho... Pero... Bueno... Casi... Hace guardia baja... Podría... Vamos a ver... Podría cambiárselo a... Garry 7... Nada... Pero... El problema es que pueda tener... Tajumbrío... Y eso... Y eso no es... De buen gusto... Voy a usar limonada... Siempre que me estoy poniendo pesado con las curaciones y todo eso... Creo que mejor voy a cambiar... Si... Garry 7... Adelante... Es la única que puede atacar sin... Sin tocar... Sin tocar... Al oponente... Todos los que... Todos los Pokémon de mi equipo usan ataques de contacto... Y se pueden dañar a sí mismos... Y vamos a tirar... Paz mental... Pues... Bueno... Lo temía... Bueno... Aunque no sería... No fue... No fue buena idea usar paz mental... Debía haber usado más bien... Luz lunar... Pero bueno... Por lo menos... Garry 7... Resiste... Voy a curarla... Sé que va a alargar un poco... El combate... Un poco... Tirando a mucho... Pero... Es necesario para... Evitar... Que caiga... Quiero evitar... El menor número... De caídos posibles... Durante el bloque... Y... Vamos a tirarle psíquico... Ya está... Y... Acabamos con Drodigón... Perfecto... Y... Garry 7... Al máximo... Los Pokémon del líder... Así que... Ya no podré utilizarla... Más... Espero no tener que utilizarla de nuevo... Voy a ir a curar a Ganondorf... Para... Después seguir... Si... Por lo visto... No... Todavía no he vendido nada... De esto... Y... Listo... Y no tenemos más... Sin más pociones... Pero vale la pena... Y ahora sí... Vamos a seguir... Bueno... Ups... Pero qué... Bueno... Detalles... Y vamos a levantarle la pata al dragón... Y listo... Y ahora sí... Vamos a... Ir por acá... Y vamos a ir... A dar... Una... Una... Vueltecita... Y nos enfrentaremos... A un entrenador... Guay... Eh... Tú... Déjame comprobar... Hasta qué punto... Puedes... Conocer... Hasta qué punto... Conocer... A tu equipo Pokémon... Y nos enfrentaremos... A... Donato... Saca Daino... Y sí... Es un oponente perfecto... Para Ganondorf... Ya que Daino... Es tipo siniestro... Y listo... Y listo... Vamos a meterle... Un caratazo... Y listo... Derrotamos a Daino... Con un caratazo... Va a sacar a Flaxiur... Y sí... Voy a seguir... Y voy a atacar con Demolición... ¿Qué? 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 Ganondorf... Es más rápido que Flaxiur... Hasta que... Utilicé... Danza Dragón... Sí... Creo que va a ser... Flaxiur va a ser más rápido... Ahora... Ya que utilizo... Danza Dragón... Y... Y... Ya... Aumentó... Y no sólo aumentó... No sólo aumentó... La velocidad... Sino... El ataque... Bueno... Esto no sirve de nada... Contra Ganondorf... Ya que... Tiene puros ataques... Puros movimientos... Y... Derrotamos a Flaxiur... Podría haber usado... Nitrocarga... Pero eso podría alargar... El combate... Mmm... Justo... Lo que... Tenía... Vamos a sacar... A Garmin 7-A... Y que haga Psíquico... Sí... Va a ganar un poquito de experiencia... Pero al menos... No aumentará el nivel... O eso... Espero... Retiramos Psíquico... Y... Obviamente no va... Caer... Y si... Va a usar desquite... Pero... Como Garmin 7-A... Es Psíquico... Lo aguanta... Perfectamente... Vamos a tirarle Psíquico... Y si... Menos mal que no uso... Tajo Umbrio... Saqué a Garmin 7-A... Bajo... Bajo el riesgo... Bajo... Mi propio riesgo... Y ganamos... Eres muy capaz de extraer el potencial de tu equipo Pokémon... Y... Pa' que veas... Y vamos a seguir el camino... Hacia abajo... Si que es largo por cierto... Otro dragón... Bueno... Levantamos una pata... Bueno... Bajamos una pata más bien... Bueno... Daremos la vuelta... No pasa nada... Se supone que eran dos dragones... Y no... Son tres en total... Dos dragones... A un lado... Y uno al centro... Uno de ellos... Me lleva... A donde está el líder... Como dije... Este camino... Si que es largo... Y si... Los tipos dragón... No son nada... Debiluchos... Y volvemos a levantar la pata... Del dragón... Y... Nos enfrentaremos a otra entrenadora... A una entrenadora guay... Y... Y... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Adelante... Ops... Olvidé currar a Garbizetena... En caso tal de que... Me enfrente... A... Drodigon... Me pregunto... ¿Cómo será tu estilo de... Al combatir? O... Quizás no... Tenga que cambiar a... A... Garbizetena... Sino a... Carol... Ya que tiene colmillo de hielo... Mmm... Parece que Ganondorf... Está de suerte... Porque se está enfrentando... A un tipo siniestro... Y... Vamos a meterle... Demolición... Y... Toma... A... Y listo... Y ganamos... Drodigon... Como temía... Pero... No voy a cambiar a Garbizetena... Sino a... Carol... Mismamente... No quiero utilizar mucho a Garbizetena... Y si... Drodigon... Si que tiene muy buenas defensas... Vamos a meterle... Colmillo de hielo... Drodigon... Sé que tiene... Piel tosca... Pero... Hay que arriesgarse... Wow... Un crítico... Encima... Y me imagino que va a usar... Resabla todo... Bueno... No... Por lo general... Los entrenadores... Guay usan... Resabla todo... Y todas... Y todas esas cosas... Y todas esas... Y todas esas cosas... Y todas esas... Y ganamos a Yuka... Es... Fantástico... Y vamos a curar... A... Carol... Para así... Estar... Preparado... Para la batalla... Contra el líder... Y nos curamos... Y... Ahora vamos a cambiar... Ups... Eso... Me equioque de... Me equioque... Vamos a cambiar... A Carol... Y listo... Nos vamos... Las batallas... Las batallas llevan su riesgo... Presiento que uno de mis Pokémon... Va a caer... En combate... Tengo un mal presentimiento... Tengo un mal presentimiento... Pero bueno... Hay que... Intentarlo... Por lo menos... Como se enfrenten a un Drogon... Es posible que alguno de mis Pokémon... Vayan a caer... Y... Nos enfrentaremos a una veterana... llamada Kim... Llevamos combatiendo... Desde hace... Más de 10 años... Vamos a enseñarte... Lo que significa ser veterana... Y nos enfrentaremos a una veterana... Llamada Kim... Que saca a Flaxiur... Al campo de batalla... Menos mal que no es... Drogon... Espero que... No me vuelva... A enfrentarme a un Drogon... Hasta llegar al líder... Drogon... Drogon... Es un Pokémon... A temer... Porque... Como... Por sus defensas... Como por su ataque... Es una bestia... Este Pokémon... Bueno... No me va a hacer mucho... Porque Carol... Tienen... Puro ataques ofensivos... Nada de estado... Ni que arrastreo... Que ya le quité... Lo reemplacé por uno... De los colmillos... Y uno... De los colmillos... Lo reemplacé por... Por... Sor... Ya por necesidad... Voy a... Voy a... Nah... Si... Voy a colocar a... A Carol... Y que ataque con colmillo hielo... Por suerte... No es... No es Drogon... Tem... Me lo... Temía... Pero si... Podría ser peligroso... Con su Dancha de Aragón... Es un Matanus... Loggen... En... En potencia... Y nos hace... Dragon Crow... Uy... Y nos dejan apuros... Y... Ganamos... La batalla... Y ganamos a... A... Veterana Kim... Claro... Está el tiempo que... Eh... Bueno... Bueno... No... No lo leí por... Puro nervios... Si... Como no estar nervioso con... Semejante oponente que me... Que... Me espera... Y listo... Vámonos... Vámonos... Ahora... Sí... Vamos a enfrentarnos... A... Al líder de gimnasio... Con Stauclant... Al frente... Después de todo... Tienen colmillo hielo... Lo cual... Renta bastante... Frente a unos... Pokémon de tipo dragón... Y vamos... Vamos adelante... ¿Has venido? ¡Perfecto! Yo soy Lirio, líder del gimnasio de Ciudad Caolín. Como alcalde, estoy comprometido con el desarrollo de la ciudad. Como entrenador, únicamente persigo la fuerza. Y ahora mismo quiero ver a una joven promesa como tú, con un futuro prometedor. Espero que seas capaz de mostrármelo como lo ha hecho Iris. Y nos enfrentamos a Lirio, el último líder del gimnasio. Sé que tengo muy pocas posibilidades de conseguir el bonus de segundo Pokémon de ruta. Y voy a sacar a Flakdur y voy a atacar con Colmillo Hielo. ¡Vamos! 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 Con los nervios, me olvido curar a mis Pokémon. Y esto me va a costar la victoria. Y listo. Va a hacer su baile de Dragon. ¡Vamos! 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 La Haxx. Que tengo. No esperaba. No me esperaba esto. Eres un rival duro de pelar. Y vámonos a usar Colmillo Hielo. Sí. La Haxx me sonríe esta vez. Derrotamos a Flakdur y ganamos experiencia. Vamos a ver si Calor puede con esto sola. El Pokémon más temido. El Pokémon más temido. Drodigón. Vamos a ver si Calor puede congelarlo como lo hizo con Flakdur. No. Y encima no le causan ni la mitad de daño. Pero bueno. ¡Ah! Retrocedió. Retrocedió. Genial. Solamente me causó daño. Oh oh. Tengo. Tengo un macho de sentimiento. Uy. Eso estuvo cerca. Eso estuvo muy cerca. Voy a colocar a Garby si es que nada. Bajo. Bajo mi propio riesgo. Aparecimiento. Y voy a usar luz lunar. Voy a usar luz lunar. ¿Otiene la pared? Si hubiera usado Colmillo Hielo. Hubiera perdido a Carol. Pero no. Sí. No. 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 me ha metido ningún hazard. Bueno, desquites. Tipo lucha, lo aguanta perfectamente. Me alegro de haberme curado. Ahora vamos a tirar el psíquico porque Paz Mental no funcionaría junto a un Pokémon con cola dragón. Wow. Vaya críticos. Estuvo así de perder. Estuve tan cerca de perder a mis Pokémon. Vamos a tirarle Bola Sombra. Y voy a usar el último punto de poder de Psíquico. Y sí, justo lo que pensé. Olvido de usar. Bueno, Daniela, vamos a ver si puede lograr hacer retroceder a Drodigon. Aunque sea... Ha retrocedido, perfecto. Vamos a usar Persecución. Y ganamos la batalla. No hemos perdido ningún Pokémon. Gracias al cielo. Pero no hay que confiarse todavía. Todavía queda en Haxorus. Que es un Matanuslog. Que es el mayor Matanuslog que hay. Vamos a tirar a Reina mismamente. Y empezamos con la Retribución. Ya, Carol. Ya está a punto de caer. ¿Qué? Ha llegado la hora de la verdad. ¿Qué? Ha llegado la hora de la verdad. Me hierve la sangre. Empecemos con Retroceso. Me va a doler. Lo veo venir. Algo me va a doler. Y listo. Hace cuchillada. A ver si nos carga... Se carga Reina. Perfecto. Hasta la quinta de generación se llama Retroceso este movimiento. Vamos a intentar con la sal de reinaje. Finalizar. Ah, bueno. Ahora vuelve a utilizar Danza Dragón, ¿no? Creo que ya tendré mi bonificación. De ruta. Mi última bonificación de ruta. En caso tal de que uno pueda atrapar al Pokémon de ruta o no me guste. Y derrotamos a Haxorus. Y ganamos a Lirio. ¿Qué sensación tan ardiente y desgarradora? Bueno, no leí el resto. No sé por qué. Pero bueno. No pasa nada. ¡Espléndido! Agradezco mucho haberte conocido y haber combatido contigo. Y ganamos la última medalla. Que es nada más y nada menos que... ¡La medalla leyenda! Veo que has conseguido todas las medallas de Tecelia. Ahora todos los Pokémon. Obedecerán. Sin rechistar. Y lléate esto también. Es una de mis MTs favoritas. Se llama Cola Dragón. Y tenemos... Cola Dragón. Cola Dragón causará daño al rival. Y el impulso devolverá a este a su Poké Ball. Lo que significa que obligarás a tu oponente a cambiar de Pokémon. Justo como lo hizo conmigo. Quiero pedirte un favor. Quiero que sigas a Mirto hasta la Liga Pokémon. Para ello, tendrás que salir de la ciudad atravesando la Ruta 10. Encontrarás la Liga Pokémon nada más cruzar la Calle Victoria. Sé muy bien lo fuerte que es Mirto. Pero la fuerza de N parece inagotable. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón de me gusta. Si es la primera vez que es uno de mis videos. ¡Suscríbete! Subo videos todos los días de acuerdo a horario. Mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. A Daniela Gamer, Carla Velázquez, Lillet Vintage, Elucio X, Mega 323, Nadia García, Supercell y Luda. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!